Jesús Álvarez, que está de cumpleaños. Pues felicidades, Jesús. Un abrazo. Vale, este que... A ver, por nombres no me temió Holanda. Por los nombres no da miedo. Sinceramente, tú antes veías ahí. Arjen Robben, tal cual, si quieres tú, cuidado. O sea, Arjen Robben, Wesley Snyder, Rafael Van der Bar, y toda aquella peña va a Robin Van Persie y decís tú, cuidado con esta selección. ¿Entiendes? Cuidado. Ahora, pues bueno, no me da especialmente miedo por nombre. Sí, sí, sí. Sí, Julen, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Tal cual, tal cual. ¿Qué os iba a decir yo, gente? A mí me sale que somos 40 espectadores, ¿eh? No sé de dónde sacasteis que éramos 200, la verdad. Creo que os fumasteis tremendo de florez. Creo que os fumasteis un tremendo florez. Creo, ¿eh? I think. I think. Pero bueno. Vale, 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 vale. Bueno, no más da. Los que estemos, bien estamos, gente. Es lo peor, ahora te voy viendo aquí en Avilés, ya os lo dije. Yo os lo dije que iba para allá. A mí me parece también 40, sí, pero de verdad que al principio... Igual se bugueó, FSR. Igual se bugueó, igual se bugueó. Igual se bugueó y por eso marcaba esa peña. Igual se bugueó. No pasa nada, no pasa nada. Venga, poco a poco, gente. Vamos a seguir aquí empujando, va. Vamos a darle, vamos a darle. Ya tengo aquí el rayo Girona, ¿eh? También. No voy a decir mejor, jugador menos joven de todos los que disputan esta Euro. 38 años. Era el portero de la selección holandesa en la final del año 2010 que vimos aquí. Hostia. Aquí en Telecinco. Y es la que, como todo el mundo lo recuerda, Andrés Iniesta consiguió batirle en la prórroga. Muy querido. Y sí. A mí me parece siempre que me ha parecido un muy buen portero. Hombre, si lleva tantísimos años al nivel de ser convocado por Holanda, pues digo yo que mal uno será. ¿Entiendes? Ojo con Ucrania. Ojo que empieza esto. A ver, creo que va a ser difícil superar el partido de antes, ¿eh? En Austria-Macedonia. Ojo. Pero tirar. Nada, macho. Cuidado con Ucrania, gente. Ojo. Dos para dos. Ojo que caño de Depay. Bueno, bueno, bueno. Qué galopada de Memphis, gente. Muy buena primera ocasión. Muy buena primera ocasión. Muy buena primera ocasión, gente. Muy buena primera ocasión, gente. De verdad. Depay solo se la cogió desde el medio del campo. Puntiró un caño. Condujo izquierda y clan. Muy buena primera ocasión, gente. Empiezan activos Ucrania y Holanda. Nos gusta, nos seduce. Queremos ver fútbol intenso. Queremos ver el reflejo del espíritu macedonio y austriaco. No pasa nada, David. Llegués para la segunda parte. No te preocupes. No te preocupes que para la segunda parte tienes predicción fresca. Mañana ya anuncio que quedará mi regalo de sub número 30. Pero durante el partido de España, espero, ¿no? El setrón dio calles inundades. Joder, si yo estaba viendo aquí por la ventana, macho, y había aquí un regueru de agua que digo... Pero ¿y esto? ¿Dónde está saliendo? No se veía nada. Los edificios de enfrente no se veían de la cortina que había. Sí, 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 sí. Muy loco, muy loco, muy loco. Qué bien lo hizo Depay. Bueno, gente. Tenemos el Rayo Vallecano aquí ya conduciendo la pelota, ¿eh? Tenemos aquí al Rayito Vallecano... Dominando. Ojo. Y a mí lo de Países Bajos no me gusta nada, ¿eh? Lo de... Países de... No, no, Holanda, tío. Bueno, bueno, bueno. Que va Ucrania. Bueno, 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 Ucrania. Ojo. Ojo, mis panas. Es que Ucrania acaba de gestionar. Ucrania acaba de gestionar. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Está activo, ¿no? Está activo, el partido está activo. Hostia. Salió este Kerenburg. Marte que remeció la cabeza. El último en tocar fue ese hombre. Jarmo Lenko. Otra llegada del equipo ucraniano. Tenemos dos de los ucranianos. Bueno, tres. Si contamos esta. Y la de Memphis Depay para la selección de Países Bajos para la selección de ese hombre. De Fran de Boer. Muy discutido. Fran de Boer. En el banquillo llegó hace un año para sustituir a Fumann que se marchaba al Barça. Y el otro día tuvo que ver en el entrenamiento... Pues sí. Cinco atrás. O tres atrás, como lo queráis ver. A Iniesta le gusta esto. Sí. Sí. Y a nosotros. A nosotros también nos gusta, ¿no? Bueno, gente. ¿Cómo estáis por Apple Chat? Contadme. ¿Ya cenasteis? Hicimos... ¡Ojo! Bueno, Jorginho. No acabó esto, ¿eh? ¡Uy! ¡Bum! ¡Qué ocasión, chaval! ¡Qué parada, chaval! ¡Qué parada, chaval! ¡Qué parada, loco! Placa. Vaya toque hacia la derecha, tío. ¿Cómo lo habilitó con el exterior? Lo dejó solo. Lo que pasa es que luego cortaron muy bien y el portero estuvo muy atento. Muy bien, tío. Muy bien, tío. Muy bien, joder. Muy bien, coño. Oye, muy bien Holanda, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y el juego casi el gole hecho a su compañero. ¿De país va a ir para el Barça, gente? ¿O qué? ¡Mano! ¡Pide mano, Bananjolt! ¡Pide mano, Bananjolt! Ocasión para el Rayo, por cierto, ¿eh? No era fuera de juego. Acá ven de que hay una ocasión bastante buena al Rayo por un no fuera de juego. Que pitaron fuera de juego. Dicen que sí, que se filtró ya su camiseta. Ah, es verdad, me lo pasasteis ayer. Es verdad. Es verdad. Somos del Rayo todos. Yo creo que sí, ¿no? ¿Hay alguien del Girono por el chat que se manifieste? ¿Está Jerry por el chat o nota? Delicht y Banjaik. Ojo, ¿eh? Posible penalti, ¿eh? A favor del Rayo que no señalaron por mano, ¿eh? Peligro. Yo soy del Girona. Grande esa cita. ¡Clarísima! ¡Clarísima la que acaba de fallar Vignaldun, gente! ¡Clarísima! Pase de la muerte y desde el punto penalti por encima la portería, tíos. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Qué mal remató! ¡Qué mal remató! A ver, la mano. No. Ya. Sí, es verdad, sí, es verdad. Sí, lo de las manos, la verdad que no tan muy... A lo mejor yo porque nosotros venimos de la Liga Española, que somos medio gilipollas. Pero aquí la verdad que el tema de las manos lo tienen más... Un baremo más... Que sea más difícil, pitar mano. Vamos. ...y muy larga y muy dolorosa que está levantando. Está guapo el partido, sí, la verdad que sí. Está holanda bastante ofensiva. Sí, 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 sí. Se ha perdido todo el año con el Liverpool, también ha afectado y ha cambiado negativamente al Liverpool. Las más recientes, también han de jugadores importantes, uno en el portero, ya el perfil de Valencia también baja. Cuidado, cuidado que va el Rayo. ¡Cuidado que va el Rayo! Se festeja. Se festeja. La culpa del Defensa, la culpa del Defensa que no la deja salir al corner. Por evitar que el balón salga de fondo, despeja al medio, y de ahí el balón al del Rayo, que y el que gestiona luego la jugada. Cuidado que Ucrania. ¡Bienvenido, Ganso Gamer! Son inútiles. ¡Ja, ja, ja! Bernardo el de los cojones gordos, ¿era él? Pues ahí está. Ahí está. ¡Bum! ¡Bum! ¡Hostia, pues Bernardo, tío, tiene experiencia para no hacer eso, eh! Bueno, ¿qué pasa? Hay un jugador tocado, eh. ¡Vamos, Óscar! Está Óscar Trejo comiendo de la oreja a Cristóforo. Me encanta. Trejito, un Odinoy. Chocota, Chino Guerrero. Alberto, Cachopo. ¡Vamos! ¡Anda, Cristóforo, que eres un perro! ¡Vamos! Y si Palazón es un pedazo de jugador. Pues es que la mayoría de los partidos, igual de coincidencia mía, pero siempre que entraba a ver un partido del Rayo y si Palazón, estaba en banquillo, tío. Estaba en banquillo. ¡Hola, pela, tío! Frenético el partido de los mejores que íbamos en esta Euro. No sé si viste antes en Austria-Macedonia, pero fue, de momento, de todos los que vi, que los vi todos, el mejor. El mejor. Y estamos todos de acuerdo, creo, en este chat, que hasta el día de hoy el mejor partido que se vio aquí fue un Austria-Macedonia. ¿Sí o no, chat? ¿Más uno o no? Lo digo sí, ¿eh? Cuidado, 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 Valgirona. Más dos mil, más ochenta y dos mil. Sí que, de verdad, un partidazo, joder. Con sus limitaciones. No viste rabones, no viste bicicletes, no. Pero viste tíos que se dejaron los cojones ahí. Viste al Dimitrescu este parando a la de su puta madre. Viste al Goran Pandev metiendo un gol que previamente un pavo metió una hostia a uno que casi ha revientado la cabeza. Sí, 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 sí. Sí, no, no, que este partido está siendo muy bueno, ¿eh? Cuidado, este partido está siendo muy intenso y con muchas ocasiones y demás. No, no, sin ningún tipo de duda. ¿Cuántos somos por aquí? Me marca 42 en el chat. Pero bueno, no digo nada. Si sois 42 y todos seguís el canal, estamos dentro. Estamos dentro. Estamos dentro, ¿eh? ¿Sabes algún sitio donde ven el partido? ¿Es en abierto el partido, Sasita? ¿Es en Telecinco? ¡250, pero bueno! ¡Grandes, joder! Pero y a mí, ¿por qué? A mí me va mal esto, ¿eh? Me marca 52, no me marca 252. Me marca 52 espectadores. Que a ver, ya, yo repito que que me mola mucho que seamos mucha gente. Pero escucha, que aquí como si estamos 10, ¿eh? Estamos a tope. Estamos a tope. Partido a partido. La Euro, vamos a fuego. Eso sí. Cuanto más apoyáis, pues mejor. Se agradece. Siempre. Ah, el del Girona es en Vamos. No te sé decir. Ojo. Nada. Vale, 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 vale. Igual ya que estamos en portada, entonces, en Twitch. Igual, ¿eh? Igual ya que nos puso Twitch en portada, gente. Y por eso la gente está viéndolo desde la portada de Twitch. Pero no entren dentro de lo que hay en el canal. Están viéndolo desde ahí. Y entonces, por eso, no aparecerán como usuarios del chat. Entiendo, no lo sé, pero bueno. Hubo cambio en Ucrania, lesionado, ¿eh? Sefsenko tuvo que hacer un cambio ya. Estamos en portada. ¡Vamos, Twitch! ¡Vamos, Twitch! En portada ahí. ¡Dios! Hay que dar ahí caña para que Twitch diga, este pavo, cuando está en portada, la peña se porta. ¿Sabes? La peña lo mueve con el Opin en portada. ¡Claro! ¡Ojo! ¡Mano! ¡Mano, falta algo, pito! Yo creo que vas a tener portada todo el mes de junio. ¡Hostia, ojalá! ¡Ojalá, tío! ¡Ojalá! ¡Ojalá, macho! Eso sería la hostia. Pero bueno, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que será ahora porque... Y os dio por ahí, pero... ¡Casi 150 subs! ¡Vamos! ¡Hostia! Cuidado con los ucranianos, como salen desde atrás. Iremos viendo. Ahora el FSR. Bueno, ahora parece que aflojó un poco ese punch inicial del partido. Ahora que los equipos ya se tantearon un poco de lado a lado. Y ahora está un poco el partido más chilling. Más chilling, aparentemente. Estoy viendo al rayo, tíos. Aquí un poco de reojo. Y están yendo a cada balón dividido. Como si fuese el minuto 95. A muerte, chavales. Están mordiéndolos, tíos. Abajo, al suelo, pum, al cuerpo, pum, pum. Cuidado que Ucrania. Yarenchuk, hay que pegar ahí duro. Al final el Barça todavía no ha fichado a Depay, ¿no? En teoría dicen que hubo filtración, Saúl. Pero yo no vi nada. O sea, vi una foto de una camiseta. Que podéis comprar la camiseta con el dorsal de Depay. Pero no vi más. Ucrania no está jugando nada mal. Correcto, Luigi. Correcto. Correcto. Eso en Gijón no pasa. Bueno, ahora está dominando el partido. Incluso el rayo, ¿eh? Ahora estos compases... Está dominando bastante bien. Cuidado que Holanda. No llega, no llega. No llega. Dumpri es... Somos una mierda los play-offs. Nos cagamos siempre. Es que el play-off es muy perro, ¿eh? En fin, tres temporadas en el Everton. El play-off son... Son partidos complicados. Play-off. ¿Y quién quedó por delante? ¿Girona o rayo? No, Girona. Para el tema del empate y eso. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, Álvaro! ¡Ojo! ¡Paradón! ¡Paradón! Cuidado. Casi el segundo del rayo, gente. Juan Carlos, portero... Ex-portero del Lugo. Paradón. Cuidado. Cuidado. Que el... El rayo sigue apretando. Va Trejo. Vamos, Chocota. Vamos, Chocota. Envuélvela. Envuélvela, Chocota. ¡Dios! Sigue la jugada. Sigue la jugada. La tiene Advíncula. Falta. Falta. Falta, árbitro. Si no sé... Si no sé... A ver si este partido gallego se os pilla alguna idea. Ahí en el partido de mi hermano había un chaval con la camiseta de Mar Valiente y vivo en Zaragoza. Me acordé de ti cuando lo oí. Dijiste, tu madre mía. Este chaval gastando dinero en la camiseta de Mar Valiente. Vaya pila de dinero que tiene que tener para gastar en poner Mar Valiente a una camiseta del Sporting. De verdad. Increíble. En cinco play-offs, en diez años y para subir tuvimos que ascender directo. Pues sí. El Rayo entró de último. Lleva varios años ascendiendo del último. Ya, eh. Vaya... Vaya... Coincidencia más... Más rara, ¿no? Que los que queden... O sea... En teoría, que de sextu... Tienes perdidos toles opciones en cuanto a empates... Respecto a los demás. Y aún así el sextu está consiguiendo... Metese en play-off. O sea, en ascenso siempre. Bienvenido, Víctor. Un, dos, cuatro. Qualcomm. Supongo que será. Porque entren ahí. En plan de últimos ahí sufriendo. Y meter a ellos un impulso anímico. En plan de... Venga, joder. Que conseguimos entrar en play-off. No sé qué. Y volveránse locos los jugadores. O yo que sé. Y vale. ¿Crees que Ucrania gane Holanda? Bueno, Víctor. El partido... Cierto, oye, que tuvo la más clara Holanda. Pero yo creo que Ucrania... Está plantando cara, ¿eh? No veo que tengan achantaos ni nada. O sea, los veo bastante activos. Veo en plan de... Claro. Entre más motivados y tienen que ganarse o sí. Claro. No puedes especular con empates al final. Los que entren de sextos tienen que ir a ganar. No puedes especular. En caso de empate, quedes fuera. Es que ya aposté a Ucrania. Bueno. A ver. Veremos, Víctor. Claro. Y sin embargo, el tercero entra con esa bajona después de luchar por los dos primeres plazes. Claro. ¿Ibrahimovic va con Suecia? Creo que ahora mismo está en la concentración en burbuja B o algo así. Tipo lo que hizo España. Pero con molestias en la rodilla. Creo. Creo. Estamos a 37 de los 16.100. Gente, por favor, los que estéis viendo el directo y no sigáis el canal, pues pasaros. Dejar ahí el me gusta, el corazón. Y yo feliz. Y el chat feliz. Y tú feliz. Y mañana nos vemos aquí con España. Y seguimos. Seguimos trabajando. Vale. Venga. Ojo al ucraniano Marlos del Shakhtar. Que yo buenísimo. ¿Marlos el de los cojones largos? En Ucrania ha jugado a Zinchenko, el lateral del City. Sí, mi tipo Zincho. Sí, sí, sí. Ojo. Falta. Falta, árbitro. Delante tuya, tío. Amiranchuk. ¿Qué opinas de la Girona? Bueno, pues de momento pecheando. De momento con el pechito helado. ¡Hostia! Cuidado el rayo. Casi mete otro rayo. ¡Oh, cuidado el rayo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El rayo! La acaba de tener Yasin Kassny. Elopi, se te da muy bien el micrófono. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Qué tronco es el pobre Kassny? El año pasado subió con el Elche. Y este año está intentando subir con el rayo. Muy, muy tronco, ¿no será? A ver, era muy difícil enganchar la alta con la zurda. Se nota que falta Bárcenas. Hombre, es que Bárcenas-Yem muy bueno. Bárcenas-Yem muy bueno. Lo que no entiendo y lo que comentabais antes por el chat, que si está bien Stuani, no juegue Stuani. Es que no tiene mucho sentido, la verdad. ¡Ojo! ¡Va Girona! Calavera no está jugando, ¿no? Viene de molestias Stuani. Ya, tío, pero coño. Son dos partidos los que te queden, ¿eh? Medio. Dios. Buena. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Pásala, tío, Marinovski. ¿Qué quieres hacer, Marinovski? Te escucho y conoces a muchos jugadores de segunda. Hombre, algo tengo que conocer, si al final llega la liga, ¿qué más veo? Cuidado que va Depay. Va Memphis. Muy buen corte. Muy buen corte. Baishi Palazón, cuidado, con la tríncula. Conduciendo muy bien. ¡Oh, vaya falta, tú! No pita nada. No pita nada, le da la ventaja. ¡Puf! De cabeza Kasmi. Casi de cabeza Kasmi. Desviado por encima de la portería. ¿Qué pasó con Bananjol? Vaya centro que puso Álvaro a Kasmi, tío. Increíble. Pasa que la enganchó y salió ahí muy alta, pero... ¡Dios! ¡Qué bueno, tío! ¿Tienes preparada ya la escopeta tuitera para cuando se quede sin ascensor City B? Bueno, me ayudaréis. A ver, el domingo que viene sería. Yo espero que me ayudéis, ¿no? Yo confío en vosotros. De hecho, el otro día con lo de la Almería, muchos me ayudasteis vosotros a responder. ¿Sigues algo los play-offs de la NBA? Poco, tío. Corzo y el que más los controla de aquí, del chat, yo creo. Está viéndolo casi todo, creo, Corzo. Sí, el rayo está aplastando de momento. Sí, 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 sí. De momento el rayo está aplastando, sí. Está Heri, que llega del Girona. Está aquí en el chat. El provee hombre está sufriendo como la virgen. Va al rayo, va al rayo. ¡Madre mía, qué balón! Claro, es que Easy Palazón de Cabeza. Están corriendo como demonios el rayo, eh. Están corriendo como demonios el rayo, tú. Qué bien lo están haciendo. El pobre hombre con el sufrimiento presente, sí, 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 sí. Bueno, Ucrania... Toco y me voy, eh. Toco y me voy, Ucrania, eh. Toco y me voy. Era buenísima. Vaya hostia, tú, que acaba de caer a este. Jamolenko. Joder, toca bien Ucrania, locos. Está tocando bien Ucrania, joder. ¿Cómo van en el playoff? 0-1 gana... 1-0 gana el rayo. Cambiaste el orden de la habitación. No. A ver, moví la cámara. La cámara estáis viendo este plano. Antes el plano era aquí. Era aquí, el plano. Lo moví un poco para poder poner la tele y que en el plano, que aquí yo le tenía lo de la play, no se vería la tele para el tema del copyright y eso. De momento rayo 1, girón a 0, eso es. Falta, falta. Pero bueno, Redo, ya te veo que te fijes, eh. Ya te veo yo que te fijes ahí. Me gusta. Va, Holanda. Agresión. Agresión. Agresión a Nicolenko. Ahora que eres famoso, ¿cuándo haces un pull string? Eso que yo, jugando al billar. Sí, falta ya Ucrania que se ponga un poco tenso este Kellenburg. Algún long shot. Vamos allá. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Buena. Ataca el Girona, cuidado. Uf, qué balón, chicos. A ver, están ambos equipos intentándolo, eh, bastante. Luego reaccionas al Brasil-Venezuela, ¿lo hacemos en llamadas si quieres te hago overlay? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. En cuanto acabe este partido y el playoff, me voy a la verga. Me voy para la cama. Mañana quiero entrar a trabajar a las 7 de la mañana. Mañana a poder ser para acabar e intentar ver el Escocia, el partido de Escocia. ¿Queremos ver a McTominay o no queremos ver a McTominay? Aquí vamos contra el Girona, ¿no? Sí, menos Jerry, que es del Girona. Si España gana el euro, te rapas al cero. ¿Por qué queréis todo el mundo verme rapao al cero? Si ya me afeité la cabeza hace un año. No, Marina Leda. Yo digo no. No hay ninguno peor. Hola, yo soy Strulk. Lo dan en la televisión gallega. Vaya random, ¿no? ¡Uh! ¡Se la quita de los pies! ¡Se la quitó de los pies cuando lo estaba intentando regatear! ¡Hostia, falta peligrosa que no me acabo de enterar! ¡Oh, caballa hostia! ¡Oh, caballa hostia que se acaben de pegar Kasmi y el portero, creo! Tremenda hostia, tío. Tremenda hostia, tío. ¡Hostia! ¡Penarci! ¡Vaya ocasiones ahora! En los dos lados. ¡Vaya dos ocasiones ahora, eh! Voy a ir en el directo a las 15. Voy a intentarlo, Davi. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Toca balón, toca balón. Yarmolencos, Fabiola. Oye, cuidado, que juegan los ucranianos, eh. Van sin miedo, tío. Van sin miedo. Sí, sí, van sin miedo. Los ucranianos no se están tapando, eh. Los ucranianos van un poco a tumba abierta, sin problema. Mañana. Mañana a las 9. Illan. Mañana a las 9 juega España. Mañana a las 9 juega Españita. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Se quedaba solo de nuevo delante del portero. Lo está encontrando, Randa, eh. Lo está encontrando el resquicio para jugar entre líneas. Parece que hay gente que hay que creer por dentro, pero empiezan a tirar paneles y lo había todo tan rápido. Eh, manager de contenidos, Costas. Oye, Codazo. Este árbitro no pita una falta, chaval. No pita ni una falta, este tío. No pita ni una falta, este tío. Ojo con el rayo. Uy, qué bien lo había hecho. Oye, y mola la camiseta de Ucrania, eh. Ole. Mañana vamos con Suecia. No, hombre, no. No, hombre, no, Cerdito. No, joder. Vamos, Chocota. Dios. Mañanamos con Españita, eh, compañeros. No me sean, eh. No me sean traviesos ni bribones. El haz víncula este. Siempre he jugado con una bicha aquí, eh. Oye, Ucrania. Oye, Ucrania. Juega con la tocha dopada víncula. Sí, sí, sí. Eso puede ser, eh. Bueno, el Yermo, eh. Bueno, el Yarmolo. Bueno. ¿Cuál crees que será el once de España? No lo sé, la verdad. No te sabría decir, pero... De Gea, Azpilicueta, Aymery Laporte, Pau Torres, Jordi Alba, un Rodri, Llorente, Coque. Y creo que será un Morata y era el moreno Daniel, Moferrán, algo así. No sé. No sé, porque Luis Enrique, como nos sorprende con cada invento que flipes, pues vete todo a saber. Oye, muy bien el rayo, eh. De momento, estos primeros 30 minutos, eh. Si pone Dilar Moreno en la derecha, me corto los huevos. Pues yo creo que John Deleu va a poner. Ferran se lesionó el OP, creo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Igual ponga dama de lateral derecho. Bueno, en el... En los Wolves, eh... Jugó algo de carrilero. Pero claro, carrilero en plan con defensa, con tres centrales y él arriba-abajo. Pero no sé si... Venga, vamos. Cuidado, que veis Iparazón. Iparazón atacando. Ronda derecha, Ankar, se va de uno, se va de uno, se va de uno, se va de uno en el fondo. Pierna derecha, el balón dentro. Corner, kick, puerta. Hoy entrenando algo escuché. Ah, pues ni idea. Si podéis investigar eso... Pero yo no leí nada, eh. Yo no leí nada. ¿Vosotros veis en gol pelis y documentales? No. Lo que está claro es lo que nosotros esperamos. No va a poner. A ver, si no está tranquilo el puto... Lucho, Lucho, cuando gane mañana, cuando gane mañana, tiene que ir al medio del campo y hacer... Esto tiene que hacer, tiene que hacer. Esto tiene que hacer, Lucho, mañana. ¿Entiendes? Claro, molestias. Bueno, una molestia. Mañana necesitamos tíos que encaren por las bandas. Que los suecos se van a cerrar mucho. Pues claro. La señora que va a decir que el Madrid tiene atado a Insigne. ¿Para qué quiere Insigne el Madrid? ¿Para qué quiere el Madrid Insigne? No sé. Que yo celebro la victoria de España, aunque juegue Hernán Santana de titular, eh. Pero me toco los cojones que no jueguen los que consideramos mejores ya. Pero bueno. Al final, como... Como... Como digo yo, cada uno tenemos un seleccionador dentro. Y un entrenador y... Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero para qué... A ver, chat. ¿Para qué quiere el Real Madrid Insigne, por favor? Alguien me lo puede explicar. Alguien me lo puede explicar para qué quiere... ¿Sabes? Yo metí a Dama que corre para adelante y los lleva a todos por delante. Sí, pero bueno. A Dama llega un momento que cansará de correr. Está repartiendo, eh. El Girona está... Está afilando, eh. Voy a encender la luz. Cuando están un poco más cansados. Una posición un poco más intermedia. Mucho más cerca de uno de otro. Lalalalalalalala. Ducheme, ya estoy sudando como un puto gucho, tío. Hace un... Una humedad aquí, un calor. Una mierda de tiempo. Calor en Asturias. O bueno, calor en... El Opi House es... Estar exactamente a 20 grados. Hace un calor aquí de morirse, loca. Ya bebí como cuatro botellas de éstas. Yo metí a Dama... Qué casualidad que los seleccionadores que llevamos dentro están de acuerdo. Todos menos Luis Enrique. Le pega 100.000 vueltas a Hazard, el italiano. Ya, pero Hazard tiene contrato, tío. ¿A quién vas en casqueta y a Hazard? ¡Ojo! ¡Uy! La idea era buena. Estoy con 20 grados y me estoy muriendo aquí de calor. Mbappé, Alkmajar, Mbappé, fijaos, los demás son complementos. Pues fíjate si tenéis calor ahí arriba. Por aquí estamos todo el día en 35-36. Mi más FSR. La Virgen. Estoy en infierno. Aquí el problema ahí es la humedad, tío. Una humedad del diablo. Y llovió. Y más humedad. Si empatan hay prórroga, pero no penales, ¿verdad? Bueno. En el playoff del Rayo Girona, ye la ida. La vuelta ye el domingo que viene a las 9. En caso de empates... ¡Hostia! Ye como la Champions. Hay empate por goles fuera y toda esta historia. Pero nunca habría penaltis. En vez de... O sea, habría prórroga, pero cuando llegases a unos teóricos penaltis avanzaría automáticamente el que quedó mejor en Liga. Siempre a tener... Cantarás de engolón-golo. Engolón-golón. Hoy ganó el Barça de la Lomán en su décima Champions. Joder. Qué locura. Infierno total. Sí. Claro. Sí, yo de noche, tío, despierto pegado aquí en esas ciudades. 20 millones por Mariano. Y a partir de las 8 de la tarde el partido arranca las 9. ¿Y qué va a hacer el Madrid con el Jovic y con Bale y con Hazard y con todas esas pila mierda que tienen por ahí? Oficial. Mbappé jugará la 21-22. Bueno. Cuando se cierre el mercado será oficial. Mientras tanto... No. Eso oye. En caso de empate, al final de la prórroga. El cerdito no cuela, majo. ¿Qué pasa, Javier? Yo lo que pasa... Lo que pasa es que el que quedó primero lo veo una mierda. ¿Cómo? Yo lo que... Yo lo que pase el que quedó primero lo veo una mierda. No entiendo. Pero... Sí, sí. Tal cual, Uzal. Tal cual, tal cual. ¿Por qué hay de esto? Que te tapes y despiertes con un calor de la Virgen. Pero no te tapes y despiertes con un frío de la Virgen. Vamos a ver. Céntrate. Céntrate. Medio cuerpo tapado y medio destapado. Ya está. Fue un poco culo. Además solo hay que sacarlo... Además solo hay que sacarlo pero cuando el partido está atascado. Eso oye. Y cuando tienen un poco más cansados los rivales. Que ahí onda provechis al máximo el físico de Adama. Porque claro, si un lateral está fresco bueno, puede aguantar. Pero claro, si el lateral ya está quemado y metes ahí esa bestia física y es muy difícil que logre aguantar. ¡Volanda! ¡Me caballa paradón! ¡Me caballa paradón, chaval! ¡Me caballa paradón del portero de Ucrania, chaval! ¡Me caballa paradón del portero de Ucrania, chaval! ¡Me caballa mano, chaval! ¡Me caballa paradón, loco! ¡Pero de dónde saco esa mano, chaval! El balón iba hacia adentro clarísimo, ¡qué amoroso! El público lo veía adentro seguramente ustedes también como nosotros. Parecía una parada de balónmano. Y muy centrada, pero demostró ahí su... Telita la parada. Hablábamos del paradón de Sommer, del paradón antes de Dimitrescu, pero es que el paradón que se acaba de marcar es Tipavo, que no sé ni cómo se llamaba. ¡Cuidado! No, el portero de Ucrania ya hizo... ya hizo tres muy buenas. La de... el que dan a la derecha que tengo que ir tirando un frizz, la que quita de los pies al delantero cuando ya luta regateando, y ahora esta. ¡Joder! Estratosférica parada, ¿eh? el que recibe sin embargo es Depay. Aguántale Depay, recórtale Depay. La cueva de Depay y balón está solo. Me cago en Freez la que acabes de fallar. Me cago en Freez, chaval. Me cago en Dios, la... Me cago en Dios, la que acaba de tener. Me cago en Dios, chaval. Si te dejo solo, chaval, Dan Freez. Mira la parada. ¡Mi madre! Vaya parada, chaval. Pega en uno, creo. Pega en uno. Parece que pegan uno, ¿no? Vaya parada, chaval. El partido que más me está prestando verde la Eurocopa. ¿Viste el de Austria, Rubén? Vaya paradón, chaval. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Llegó Pollo en palo y dijo Dinamarca, lo siento. Pero tengo que marcarlo de cabeza. ¡Pum! ¡Bustnan! ¿Dónde juega este pavo? ¿Dónde juega este Bustnan? ¿Cómo va lo del Sporting y Kaguaya? Ni puta idea, la verdad. Puedes ver todos los partidos en directo o en diferido estés donde estés. En tu móvil o tablet a través de la app de mi tele o en mi tele El Austria-Macedonia tuvo de locos. Poy a en palo no lo tenéis en Biwenger. ¡Bendilu, tío! ¡Bendilu! Porque soy tú en tu joder. Eh, no era Bernardo, eh. El que falla no oye Bernardo, eh. No oye Bernardo el que falla cuando el gol del rayo no oye Bernardo, eh. Bernardo no está jugando. Bernardo no está jugando hoy. Bueno, minuto 41, chicos. No, no, no está jugando Bernardo. No sé quién es el 15. Ya sabemos cuál ha sido la parada del torneo. A ver, es que tengo que decir una cosa, eh. Pero el Dimitri es que hoy paró mucho también. Pero este portero ya salvó tres goles claros. Ya salvó tres muy buenos. De momento MVP de Ucrania. Buschang o como se llame. Santi Bueno se llama. Jan Kouto es. Pues eso. Voy a comentar una cosa de Vinaldo. Un perrón dentro. Llegaba Depay. Despejó sin embargo Zabarni. Recupera Pan Anjol. Por dentro para Depay. Se va al suelo. Llega Pan Anjol. No hay nada. No hay nada. Coño, llevamos... Bueno, si contamos el día del partido inaugural tres días de Eurocopa, eh. La mano de Dimitri es que hoy... Cuidado. Cuidado. A ver, que luego al final... Pues oye, valió para lo que valió, ¿no? Pero... Joder. Ojo. Corre Saviljevic. La lía Saviljevic. Girona. Gol del Girona. Gol del Girona, gente. Gol del Girona. Franquesa. Sabeljic en velocidad... Como yo. Gol del Girona. Enric Francesa. O Franquesa o algo así. Lucas Zidane poco pudo hacer ahí. Empata el Girona. 1-1. 1-1. 1-1. Hay gol del Girona. En el estadio de Vallecas. Gol del Girona. Sí, señor. Cuellar cerca del Málaga. Normal. Tendrá ofertas de segunda a los que quiera Cuellar, eh. Yo creo que tiene a los que quiera. O sea... El pichu. ¿Cómo los pillaron, macho? ¡Ay, Sabeljevic! ¡Pueso, Dani! ¡Ay, Sabeljevic! ¡Ay, Sabeljevic! ¡Qué lento! ¡Qué lento, Sabeljevic! Bueno, no. 1-1. Tablas momentáneas. En la que falla este y pago el de un frío es este y mete miedo. ¡Más jodas! Sonó mucho para venir aquí a Sabeljevic. ¿Para dónde? ¿Para aquí? ¿Para Gijón? ¿Para tan solo yo creo que él estaba más celebrando el gol que...? Bueno, y yo llamo a Luz Abeljevic. Y al final ha fallado. ¡Ucrania! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué bien lo hizo Yarmolenko también, chaval! Oye, Ucrania, cuidado, eh. Cuidado con Ucrania, que llega, eh. Cuidado con Ucrania, que llega, eh. Mira el Geri, ya está todo contento ahí. Kevin Yarmolenko, chaval. ¿Era córner? Ah, vale, pues no. No era córner. Últimos 40 segundos, gente. 0-0 en el marcador. Muy de tú a tú el partido, eh. Tenemos claro que el portero de Ucrania salvó muchísimo. Salvó muchísimo. Pero bueno, pero bueno. El Oping, ¿crees que gane la final del playoff? Eh, rayo. Claro, claro. Rayo. Ponme una, este, Kellenburg. Descanso en Amsterdam. Tablas en el marcador con el 0-0 momentáneo. Con un brutal baseman portero ucraniano que paró la de Dios. Se reparten unos puntos, ¿no, chicos? Se reparten unos puntos o... Elegí el resultado de la Predixao. Bueno, 51-49. Se reparten... Ay, qué poco, qué poco metisteis. 16.000 puntos se reparten. Qué poco metisteis. Ay, ay, ay. ¡Cuesta! Ocho meses con el Tier 1, ¿eh? Con el Tier 1, ¿eh? Con el Tier 1, ¿eh? Grande, cuesta. Gol del Girona. Gol del Girona, tú. El segundo. Segundo, chaval. A ver. No, no, ni lo vi. ¿Qué? Fue en propia. Creo que fue en propia, ¿eh? Fue en propia. Dos veces llegó. Sí, 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 sí. Pero es que ni lo vi. Ni vi el gol, ni vi el gol. A ver. Y es que el rayo va a hacerse un lujo gol en el 90. Tira uno. Este cruza por ahí y métela. Vaya churro. Uf. Bueno. A ver. Cuenta todo. Mientras la pelota acabe dentro de la portería, cuenten todos. Y es lo que hay. Cogió. Pasó uno por ahí. Y pim, pum. Y es lo que hay. Resultado final. Holanda. Empateo. Ucrania. La verdad que el rayo tiene que estar flipando. Toda la primera parte. Pico y pala, 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 pico y pala. ¿Cómo ha sido claro? Están en el bar revisando porque le golpeó el brazo que llevaba así pegado, pero hay que verlo a la altura a la que le pega ese balón. Ah, están revisando que pueda ser mano. No sé. Y esto es muy rápido, eh. No sé si... Están revisándole la zona y explicándoselo a los jugadores del Girona mientras que se revisa cómo ha sido ese gol por ver si el golpeo llega con una... Están revisándolo, gente. Yo creo que llegó, eh. Yo diría gol. Porque Jeto muy rápido. El tío va... Es que no... No sé. Ah, si está por debajo del hombro, el gol está anulado. ¡Ah! Porque... ¡Ah! A ver, vamos a verlo. A ver, parece muy injusto, eh. A ver. O sea, reconociendo la altura es lo que marca la diferencia. Pero hoy yo creo que esto... Uf, pega de aquí. Yo más que nada, más que si le da o no le da en el hombro o más arriba a los ajos, que la tiene pegada, ¿no? Completamente. Gol anulad. Gol anulad. Gol anulad. Gol anulad. Gol anulad. Gol anulad. No sé, eh. A mí, pues, me... A mí. A mí. Ya sabéis que yo... Eh, al Girona... Al Girona ni agua, como quien dice. Pero vamos. A mí ese gol 100% legal, vamos. O sea, a mí que me anule ese gol... Sí, pero... Lo mismo, Diego. O sea... Venga, mira, ahí tan gana, tú. Ahí tan gana, ahí tan gana. Samu Saiz. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Amarilla, vamos! ¡Sangre, sangre! ¡Ojo! Toqué los cojones al árbitro. Toqué los cojones. Pero se ha calentado en el último segundo. Con ese gol anulado, ¿de qué manera tienen que poner por ahí? Porque están cerca de llegar... ¡Ojo! Saviljevic ahí. ¡Uh! ¡Uh! Se prendió, ¿eh? Se prendió. Bueno, la segunda parte va a estar guapísima, chaval. La segunda parte va a terminar en esta primera mitad, más que calentito. Después de esa jugada, en la que fue anulado el gol conseguido por la abuela Gustos, decían árbitro. Pero ¿quién se encaró con quién? ¡Ojo! Pero si se están... Si se están encarándose del staff técnico. Jepeña que va en traje, camisa. No sé qué dijiste, porque el robó este y chifló. A ver qué pasó. Fue Iraola allí, a no sé qué. Fue Iraola y todos los del Girona fueron detrás de Iraola. ¡Ojo! Iraola tirando de aquí, ¿eh? Iraola tirando de aquí, ¿eh? Bienvenido, Netorro. Iraola tirando de aquí, ¿eh? Aún no están Dani, sí. ¡Bú! ¡Bú! ¡Cómo acabó la primera parte, mis panacotas! Acabó la cosa caliente, ¿eh? Está mejor este partido que el de la Euro. Bueno, a ver, el de la Euro está siendo muy buen partido. Gente, hay que reconocer que... Que... Que este Holanda-Ucrania está siendo un partido muy intenso, muy interesante. Y que... Y que por otra parte, pues el rayo también tenemos que tener el ojo ahí, porque... Y el partido de playoff de la división que nos atañe, que es la segunda. O sea... De aquí sale un rival para el año que viene para el Sporting. ¡Qué asco! Girona, ojalá nunca suban. ¡Jorge! ¡Uh! Los del rayo, ¿qué coño hacen si les han regalado las eliminatorias cerdos? ¡Uh! ¡Shit! ¡Bienvenido, Miguel! ¡Uh, uh, 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 uh! Y todo por descender a primeras y luego van a descender otra vez. Bueno, hombre, pero... ¿Se ascienden? Madre mía, ¿cómo está el amigo robot, no? El amigo robot ya se fue a la verga directamente, ¿no? ¡Sumare! A ver, dejamos actualizar esto a ver si va el palgo. A ver... A ver si sirve para algo lo que acabo de hacer. Vale, actualicé la caché de la mierda esa del robot. La culpa es del Sporting, Betis y Lugo, que pagaron para que les anularan un gol. ¿Cómo pide el árbitro a ver esa jugada? Es un atraco. Es porque lo mandaron desde arriba. Es que el tema es que hay una ley que también explicando, esto es de la tele, que si el balón golpea por debajo del hombro, llevan automáticamente. Entonces, ya es lo que hay. Eh, no, yo estoy viendo las dos cruces y el de la Euro no es un partido de vuelta como este playoff. Bueno, a ver, oh, Ucrania está haciendo cositas y el portero de Ucrania está salvando mogollón, ¿eh? No creo yo que no esté haciendo... A ver, coño, el robot tiene más lag que el internet de Uganda. Sí, no, es que se buguea. A ver si alguien sigue el canal o algo, para ver si ya suena bien. Si alguien puede que no siga el canal, dar al corazón y así testeamos el robot. O meter bits o suscribirse, lo que queráis. Pero bueno, lo otro no llega gratis. Lo otro no. ¿Qué tal, Sergi? Pero si es Iraola el que la lea. Es que Iraola va ahí y explota todo. No, no va muy bien, ¿eh? En su puta madre. ¿Qué pasa, este perro? ¿Qué hago en su perro? A ver. A ver ahora. Es que, de verdad, no sé qué pasa. El robot es tío... Chifla, tío. Bueno, bienvenido a V Diego Oficial, Carlos de la Osa y Juan José Mejía. Muchísimas gracias por un héroes en cualquier caso. Pero no... Es que el robot es tío, de verdad, no... No tiene muy bien que pasa. Va. Va un poco... Por el bot de Pepequeño Bot. Si os dais cuenta, toda la tarde fue perfecto. Ahora, de repente, va mal. Y yo no toco nada. No cambio nada, no hago nada diferente, pero... Y sal de los cojones de ir mal. Y si lo desactives por hoy... Va, joder. Es que, por lo menos, aunque sea escuchar algo de ruido para que me avise cuando hay una suscripción o un seguidor o beats... Pero es que... No sé qué más puedo hacer. No, yo... Es que... A ver, yo entro aquí. Y me sale... Usar frecuencia no sé qué, no sé cuánto. Y pongo... Actualizar el navegador cuando la escena se active. Actualizar la caché de la página. Y actualizo. Para que no tenga mierda ahí ocupando espacio, ¿sabes? Al Girona siempre le roba ese árbitro. Es que no puede ser... Son una mafia. Yo es que no sé tampoco quién es el árbitro. Elopi, ¿cómo fue el gol del Girona? Tiró un pavo desde fuera del área. Un bombazo de la Virgen. Y había uno del Girona que cruzó por medio y pega ahí el balón aquí. Vale, el balón viene desde aquí. Desde aquí atrás. Pega ahí aquí y cambia la trayectoria a gol. Pues pitó mano. No oye el sonido, Adri. Si te fijas el robot con la voz, también va tartamudeando. No sé por qué será, la verdad. No tengo ni idea, la verdad. Pero bueno. El Dep, el pequeño bot. Igual que entre las 8 horas de stream de ayer y las 5 de hoy de tarde. Y lo de ahora, pues estará diciendo, déjame trabajar. ¿Ves? Yo como que... Pega ahí un... No sé. Bienvenido, Vaina19. ¿Tú ves, Manuel Lopi? Yo no hubiese pitado mano. Yo. Yo. Pa' mí no es mano. Pa' mí. Pa' mí no es mano. Pero... Es que... Es que parás un momento a pensar. Es que comparad. O sea, comparad, ¿eh? Acaben de anular este gol por mano. Vamos al viernes. Al partido Italia-Turquía. Y recordad la mano que no impiten a Italia. Que era penalti a favor. Pues con eso yo creo que te ha todo dicho. El nivel de los árbitros. O en Europa pasen de todo y no llevan o nada. O en España estornudar y mano. Bienvenido, Berni. ¿Te cae bien el Girona? A ver, no me cae ni bien ni mal. Lo que pasa que como allí me toquen los cojones. Pues me gusta tenerlos ahí en segunda. Para poder salsear. ¿Viste la Austria contra Macedonia? ¿Qué te pareció? O sea, lo viste. Me pareció un partidazo. A tumba abierta a los dos equipos. Y... Y la verdad que tuvo muy bien el porteru del rayo. Dimitreski. Y bueno, al final. Quieras que no. Pues oye, Austria... Pues consiguió ahí... Enchufar. Pero tuvo el partido muy divertido y muy igualado. Si para Elo no es mano, ha sido mano clara. Pero para el reglamento es mano. Si acaban gol, se anula siempre. Es por dudar y mano, excepto si ye a favor del Sporting. Eso también ya es verdad. Eso también ya es verdad. Elopi, ¿por qué hablas con una, eh? Porque aquí hablamos así, hijo. Pero para el reglamento es mano. Hay una cosa que se llama árbitro. Que ye el que sabe el reglamento. Digo yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, da claro. Además el tema es que el árbitro da gol. Pero lo llaman desde el VAR que vaya a revisar. Por lo tanto, los del VAR, que serán los que están allí con el manual, pues tendrán más... Sabrán más que nosotros, ¿no? Lo más gracioso es que este año, en el Rayo Girona, de fase regular pitó penal a favor nuestro y lo anuló después. ¿Es ti mismo? Joder. Ja, ja, ja. Es que el robo del año pasado, madre mía. Y después el penalti a favor de Dinamarca. También, 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 también. ¡Chorbo! Recuerdo que tenéis predicción activa. Tenéis predicción para el partido entre Holanda y Ucrania. Resultado, gana Holanda o, por otra parte, empate o victoria de Ucrania. ¿Hay un X2 o un 1? Oh, son las opciones, no hay más. Chicos, por cierto, muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí. De locos los directos que estamos haciendo. Creo que ahora somos 290, según me marca por aquí. Espectacular. Hay 27.000 canales haciendo directos. Y estáis aquí 290 personas. Os como los huevos. Si seguís el canal, sois los putosamos. Mañana vamos a estar reaccionando aquí al partido de España y al partido de Polonia 100%. Intentaré estar para el partido de Escocia. No puedo prometerlo porque trabajo, pero intentaré estar para el partido de Polonia. Y, de verdad, vamos a ir rumbo ya a los 16.100 seguidores en el canal, ¿eh? O sea que muchísimas gracias. Yo os aplaudo. Somos también más de 140 o 150 subs. O sea que de puta madre. Muchísimas gracias, tíos. Enhorabuena por el partner Wage. Gracias, Dani, tío. Muchas gracias, tío. Mira el resumen del Rayo Girona de la fase regular del penáltico en una del mismo árbitro ese. ¿Qué tal, Elo? Muy bien, Serius. Aquí estamos, tío. Serio Ursoa. ¿Alguien me hace un masaje? No. Que el desreglamento se pregunta a sí mismo si está bien porque vaya fumada. Es que el problema ya que el reglamento está mal. Es que el problema ya que el reglamento está mal. ¿Por qué esa mano en defensa nunca hay mano? ¿Entiendes? En ataque sí, en defensa no. ¿Por qué en una silla y en otra no? Si en la misma posición y el balón pega al mismo sitio. ¿Por qué? ¿Sabes? Es que el reglamento está muy mal. Y como el gol de ayer, es que el gol de ayer de Lukaku, el primero, ¿cómo no puede ser fuera juego, joder? Que volvemos a lo mismo. El pavo de Bélgica centra. El ruso está defendiendo porque tiene detrás a Lukaku. Él no sabe si Lukaku está fuera juego o no. Él tiene que intentar despejar ese balón. Falla en el despeje. El balón va para Lukaku y acaba en gol. O sea, estás diciéndome que llegó legal porque el balón va de un rival. Pero es que el balón va de un rival porque previamente intenta hacer un despeje de un balón que va de un compañero del belga que está fuera de juego, joder. ¿Entiendes? Y no pita fuera juego. Y entonces yo en ese momento, la mi neurona ya dice, no sabes nada de fútbol, Lopi. No tienes ni idea. Porque yo soy un fuera juego como una puta catedral. Luego anulente un gol por fuera juego posicional. Porque uno pasa cerca, porque el otro tira y el otro puede intervenir en la visión del portero. Cómeme la puta, polla, hombre. Bajadas, hambre. Es que, ¿sabes? Hay cosas, tío, que no entienden ni su puta madre. Empieza el partido. Segunda parte. Últimos instantes para la predicción. Jugaros los elopoins. Peña, ¿podéis llevaros? Cáscale, cascáis. Para luego canjear aquí por recompensas. Lopi, si al Sporting le hacen el robo que nos está pasando, se te monta a escuchar follón desde África. Ah, sí, 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 sí. Si el playoff, ya el Sporting, y anulen ni ese gol que anulen al Girona, ya me hubiese, ya Twitch, ya me hubiese cerrado el canal, Twitch. O sea, Twitch, ya hubiese dicho Lopi, eh, 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 para la cama. Eh, eh, vete para Facebook Gaming. Eh, a transmitir a YouTube, venga, fuera aquí. En este momento es un equipo que compite muy bien y que son muy incómodos. Lo han demostrado en estos 45 minutos. El Lopi, si al Sporting le ha... Exacto, no entiendo por qué en ataque es un criterio... Es que no lo entiende nadie, en el Torro. ¡Dios! Llega como en defensa. En defensa el año pasado, o este año, no me acuerdo qué partido fue. Este año es casi el del Málaga. Hubo una jugada. Claro, los defensas, eh, los defensas van así, ¿no? Ellos van a lo mejor a tapar un tío así. Van con los manes aquí atrás. Entonces, vale. Tú vas así, vale. Pues el Scars contra el Sporting. Hubo una jugada que fue al corte e hizo así, eh. Entonces fue así, e hizo así. Así hizo. Y pegó ahí. Aquí. Pero claro. Iba así. Manos atrás. ¿Sabes? Manos atrás, pero me nota el codo. No, ya que tienes manos atrás. Ya, pero es que el codo... Hermano, una cosa hay que tienes manos atrás y otra cosa hay que tienes el codo. ¿Sabes? Sí, tío. ¿Entiendes? Por eso os digo que... Son tíos. Y fue dentro del área. Fue un centro, un tiro o algo así. Acuérdame que la sacó así, precisamente. Tal cual. ¿Cómo fue el gol anulado? Un tiro de... De un pavo del Girona. Y uno que cruzaba del Girona también. El balón venía de aquí. Pegó ahí aquí. Desvió el gol. Y anuló. Claro. Zapatís del Sporting siempre. Tiene que ser. Eh... Redo. Más O. Milna más. No, más, más. Otra vez Zinorshuk. En el medio centro posicional mueve a la banda para Jarmo Lenko. Con Jarmo Lenko. Malinovsky moviendo ya para Zinchenko saliendo bien. Muy bien, sí. De los intentos de emboscada de Países Bajos la selección de Ucrania. Bueno, va a empezar también ahora el partido en Vallecas, ¿eh? Estamos... Estamos con todo. Zinchenko, Marlos otra vez. Zinorshuk incorpora para la triangulación a Masitiboto Zinchenko. Sale Holanda. Ya acabó la predicción, panas. Como el Girona acabe perdiendo por esta mierda, me hago de lo miedo. Espero que tengas más de un par de esas zapatillas porque si no, como deben doler. No, cada X tiempo... O sea, a ver, metoles en la lavadora. Pero además, yo voy desguazando. Les van reventando. Entonces, los Reyes Magos cada vez, cada un año, cada dos o cada X, me traen unes. Los Reyes Magos. Pero en las últimas, ya te digo que el talón estaba tan desgastado que ya tocaba la suela por... O sea, ya tocaba la suela del talón. De tanto desgastado es. Nada más, ahora para invierno da... O sea, ahora para verano... Mira, están poniendo el gol ahora. Ahora para verano, tío... Pongo chancles, tío. Si es que además, el movimiento que hace el jugador... Llega como el actor de reflejo de hacer así como para girar la cara, ¿sabes? Pero claro, al girar la cara, gires el brazo y Llega con lo que... Con esto... Placa. Yo si gana Holanda, me llevo dos euros y él empata o gana el cráneo en 0 points. Oye, lo llevaba tiempo sin pasarme. Así que te felicito por el partner. Grande Zurdomán, tío. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Yo... A ver... Agradezco que me lo... O sea... Os agradezco vuestras felicitaciones. Pero el partner... No oye que me lo den por guapu. Me lo dan porque estáis vosotros ahí detrás en los directos. Porque tengo una audiencia... Y Twitch considera que esa audiencia... Y es lo suficientemente amplia e importante... Como para que yo sea un canal de referencia, entre comillas. Por eso me verifiquen. O sea, pero no oye por mí. Pues digan, hostia, no. Es que... Es que tú mira qué perilla, oh. Con esa perilla tengo que darte el parrer, ¿entiendes? No, no. Y es porque... Y sabéis lo de sobra los que estáis en el Discord... Y los que estáis aquí desde hace un año o más... O menos, pero estáis en todos los directos. ¿Sabéis lo de sobra? Porque llevamos pegándonos para que nos dudieran. Porque decían que no teníamos 75 de media. Decían que no tenía suficientes suscriptores. Decían que hacía directos en YouTube y que entonces que no podía. Y al final, pues... Por nuestros cojones que lo sacamos, tío. Por cojones. Es que no hay más. Por cojones. Echamos y huevos ahí y a furar. Y directos aquí con 10 personas y con 5. Y con 15. Y con 20. Y llegaba el Sporting y éramos 200. 200 y... ¿Sabes? Poco a poco, tío. Bueno, ¿qué? ¿Esto da alegría o no? Ojo, ¿cómo sale Ucrania? Tú conduciendo desde atrás. El central, valiente, eh. ¡Bum! Va a arrancar la segunda parte. Panas. Aquí en Girona. 2.000 dólares mensuales bien frescos. Nada más. Porque fue la España a las 3 de la tarde. En 4, Escocia, República Checa. Partido en Handen Park. A las 6 de la tarde se abre el grupo de él. El grupo de la selección española. Con el encuentro que va a votar. Seis minutos. Y la cosa tranquila. Arrancó el partido en Vallecas, gente. Bienvenido, Adriánita, princesita. El equipo de todos. De casi ni tener 75 a media de 300. Pues poco a poco. Gol de Girona, decís. Y gol de Vignaldun. ¿O de qué me estáis hablando? Vignaldun haciendo así. Gol de Vignaldun contra Ucrania. Gol, 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 gol. Ojo que no, que va el Girona, eh. Igual no me troleasteis. Ahora sí. Este sí que no lo va a anular. Gol del Girona, gente, sí. Gol del Girona. Gol del Girona. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora no creo que lo anule. Buena jugada, además, eh. Y el de Vignaldun, Vilu de reojo. Vamos a verlo ahora. A ver. A ver. A ver. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Bueno, es que entra solo Vignaldun para empujarla, la verdad. El portero adelántase bien para tapar el pase de la muerte. Pero claro. Entra solo desde la frontal. Nadie lo cubre. Y el gol de Girona, golazo, eh. Golazo, golazo. O sea, golazo. Una jugada muy buena. Pasé de la muerte perfecto. Y bueno, de la muerte no. Y acabala muy bien. Abajo fuerte. Muy bien, gol, gol. Anularme los huevos. Este no lo anula. Oye. Pues estaba calentando Stuani, creo, eh. Marcaron. A ver. Vosotros vais por delante porque yo estoy viéndolo por internet. El del Girona. Yo los vi a la vez, los dos goles. Casi. Ha marcado Holanda mientras pedía unas pipas y me dice el tío ha marcado Holanda. Ah, el pisero. Unas pipas. Unas pipsas. ¿Cunde de ser de un equipo que no juegue playoff? Sí, claro. Por supuesto. También cunde mucho ser de un equipo que tuvo más de dos temporales en primera, ¿sabes? O tres. No sé. Son situaciones, ¿no? Cantada del hijo de Zizú. No, creo, eh. No, no me pareció cantada, eh. No me pareció cantada, eh. No me pareció cantada para mí. Y un remate fuerte abajo. No me pareció cantada. No me pareció cantada. Bienvenido al Andrés 96. Oye, estamos a 30 de los 16.100, eh. 30. 30 de ustedes. Que sigan el canal. Y llegamos a 16.100. Cuidado. Cuidado. También cunde tener... A tener a Cunde. También cunde tener a Cunde. Sí, sí, sí. Yo siento que puedo hacer más el Opo. Ah, que pueda hacer más. Bueno, a ver. A ver. Buen golpeo de Berhost. Pero estaba bien situado. El portero de Ucrania. Aunque ya hayan metido este gol. Cuidado. Porque estaba haciendo un partidazo de escándalo, eh. De escándalo. Los del Girona. Atacando muy duro por Twitter. A los del Rayo con el 1-2. Hombre, eh. Imagínate el salseo que habrá montado ahí ahora. Claro. ¿Me van a jugar a Ibrahimovic? No creo. Tengo que hacer directo. No puedo... No estoy para jugar mañana. Ojo. Tengo que hacer directo. No estoy para jugar. ¿Dónde juega el Berhost? ¿No juega en el Feyenoord? ¿O estoy flipado? Juraría que juega en el Feyenoord, eh. Me suena bastante. O el... O el... O el Wolfsburgo. ¿Feyeno o Wolfsburgo? Igual estoy flipado. Wolfsburgo, vale. Por ahí andaba. Por ahí andaba. Ojo. Pero lo que permite es esa... Que gana siempre en segunda. Ay, ucranianos. Estamos en los momentos en los que aparecen y luego de cine con mucha clase. Porque tampoco había mucho espacio para morir. Ya, Moleigo arriba. Espejó Timber. No a lo que hagas suelto. Tira. Sinchenko. Se lo entregó. Ah, tío. Sinchenko. ¿Qué haces, joder? Wolfsburgo, Wolfsburgo. Eso oye. Eso oye, eso oye, eso oye, eso oye. Bienvenido, Isma. Welcome to the chat. Bueno, se repondrá Ucrania. Ok. O no lo logrará. Mi madre, cómo está presionando Landa. ¿Qué haces, chaval? Regateando ahí de último. ¿Tú y es tuntú? ¿Pero qué quieres hacer? Dale al portero, chaval. Pasen al portero y que despejeo. Con Dios. Vaya tuntú, chaval. De acuerdo, el portero de Ucrania está haciendo un partidazo. Por cierto, se llama Bushan. Eso oye, Bushan. A 20 de los 16.100. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Poco a poco, gente. Poco a poco. Sí, bueno, recital, recital. Bueno, sí, recital. Dicen que recital. Bueno, a ti que recital. Recital. Está Solu, está Solu girando. Solu. Recital, hermano. Recital, cabrón. Es que me estás contando. Si estás Solu, joder. Es Solu que gire. Sí, sí. Va Frenkie. Gol de Holanda. Gol de Frenkie. Virgost. 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 Gol de Virgost. Holanda la mata, gente. Holanda la mata. Holanda la mata, gente. Otra vez con Mikolenko. Como protagonista también. Se fue al suelo y eso es lo que están protestando. A ver. Los jugadores ucranianos. El gol está siendo revisado. El balón de Frenkie de John para Danfries. Mikolenko. Lleva al suelo. Yo creo que no hay nada. Bueno, caña churru de gol, tío. Y el delantero del Wolfsburgo. Fusila de nuevo por arriba. Agustian para hacer el segundo. Para mí. Fusila de nuevo por arriba. Y el balón Barrasu, tío. Pega ahí en el pie. Fusila de nuevo por arriba. Pero si el balón pega ahí en el tobillo, cabrón. Fusila de nuevo por arriba. El balón entra rozando la escuadra. Y el balón entra... Tremendo fly. Ah, que ahí fuera juego. Eso no me fijé. Que están revisando. Ah, que está delante del portero. Puede ser, eh. Puede ser lo de la pantalla, ¿no? Sí, Ucrania sí que es verdad que si no llega a ser por el porterín. A ver. Ah, sí, sí. Fuera juego. Posicional, sí, sí. Hombre, es que de hecho te ha apoyado en el portero. No habíamos caído en ese detalle. Este gol debe ser anulado. Este gol debe ser anulado. Fuera juego. Posicional por interferir en la visión directa del delantero. O sea, del delantero que golpea y el portero. Sí, sí. Fuera de Jogo. Fuera de Jogo. Fuera de Jogo. Fuera de Jogo. No hay más que hablar. Pues... 2-0. Olarla que gana con un cuarto de hora del segundo periodo. Tiene el partido medio solucionado. Más que por los dos goles, incluso por las sensaciones que ahora mismo hay sobre el terreno de juego. Que ha habido prácticamente durante todo el partido. Pero particularmente ahora. Porque se está repitiendo un poco lo de los últimos minutos de la primera parte. Con una cantidad de cuidado, ¿verdad? El fútbol es brillante. Pero yo... Entonces... ¿Qué estoy viendo? ¿Estoy viendo fútbol? ¿O qué estoy viendo? Yo no sé nada de fútbol. No sé nada de fútbol, chat. No sé nada de fútbol. Me cago en la puta, loco. No sé nada de fútbol, tío. Pero, peña. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. A ver. Si me tienen las líneas y está en posición correcta, vale. Pero es que parecían que estaban fuera. ¡Oh, joder! ¡Eo! ¡Eo! Chat. Yo... Yo... Yo de verdad que no entiendo una puta mierda, ¿eh? A ver si nos tiran ahí las líneas o algo, pero... Igual hay otra defensa detrás del portero. No creo. Nadie pone nada, tío. Pero si no pusieron replay. No pusieron replay. Bueno, la falta... La falta cómprote que pueda ser o no. Porque el pavo también cubre el balón de pena, ¿vale? Pero, loco. Ah, que lo acaben de poner. Pues no lo vi. Ah, pues no... Ah, pusieron líneas. Ah, pues estaba mirando para aquí y no lo vi. Ah, vale. Y estaba bien. No han repetido nada. Yo no vi nada, pero bueno. Igual lo pusieron... No sé. Bueno, pues nada. Soy gilipollas y no lo vi. Vale, vale. Si está bien. Vale. Vale, vale. Pues no sé. No sé qué líneas tirarían, porque a mí pareció que estaba... Ah, había uno por detrás. Perfecto. Perfecto. Pero en el primer plano no se veía. En el primer plano no se veía que había uno detrás. Vale, vale. Si está bien. Eh, si está bien. Aplaudimos. Aplaudimos. Con vuestro permiso, voy a echar un meo, porque como estoy bebiendo tantísima agua, pues necesito evacuar ese agua. ¿Vale? O sea que si me dais exactamente un minuto, voy y vengo, me la veo, meo, me la veo y para adelante con el plan. Vale, mis panacotas. Vale, mis panacotas. Venga, cero coma. ¿Vale? 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 Marcos. 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 El que entró, exacto. Para el que no lo haya visto, Marcos entró por la lesión de un compañero. Exacto. Bueno, pues ahora se va camino del vestuario, exactamente le pasa lo mismo que le sucedió el otro día en el partido de la selección rusa. Bueno, pues ahora se va a hacer la selección rusa, pero se va a hacer la selección rusa. La selección de Ucrania, no puede ser habitual cambiar defensas, ¿no? Sí, no es habitual, a lo mejor alguno tiene alguna molestia. De todas maneras, pensábamos, o seguimos pensando en alguna realidad de habilidad. En realidad podía ser la defensa por las bajas que ya hemos comentado, pero han estado fantásticos. Es muy intuitivo en cada una de las acciones de arriba, y sobre todo contundente a la hora de robar balones y proteger su portería y a su portero. Bueno, este Kellenburg lo ha echado fuera directamente para evitar problemas. Ahí vienen a Bailey Blin al fondo, a Fran de Boone en primer plano, y a Ruth Van Nistelrooy, sentadito ahí, tranquilo. ¿Cómo lo has enchufado este? Un poco magnífico delantero. Fútbolista. Mejor persona. Fíjate, si era bueno, si era buen futbolista, pues mejor persona de ella. Sí, gracias. Este Kellenburg, arriba, a terreno ucraniano, falta en la acción de ataque de Bezos. Me lo tienen sobre el central, sobre Magdillenko. Valor, por tanto, para el conjunto ucraniano, el propio Magdillenko, el futbolista del Shakhtar Domech. La ponen en juego y se la entrega a Zabarni. Carabaez. Largo, acudía para apretarle, para presionarle el window. Aquí Frenkie de Jong, haciendo también de apoyo para los centrales. Lo hace todo bien. A lo largo de este Kellenburg, falta ahora. En el otro sentido de Magdillenko, a Bezos. Valor, por tanto, para la banda. ¡Ya tengo aquí mis panas! Es que metí la cabeza debajo del grifo, tíos. ¡Qué puto calor hace en esta casa, loco! En serio, no quiero poner el aire porque, si no... Voy a agarrar una pingaura de... Entre que estoy sudando y el aire acondicionado voy a morrer. ¡Cabrón, Santi! No, no, metí la cabeza debajo de la ducha, tío. Metí la cabeza debajo de la ducha. Tengo... Bueno, vamos a darle, venga. Voy a poner un... Un minuto, tío. Un minuto en el aire acondicionado. Bienvenido Nacho, bienvenido Isma, bienvenidos todos, eh. Que me la cago. Uno, dos y cero. ¿Has pasado algo por ahí? No, no ha pasado nada, ¿no? No, 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 no. ...para que controle Nico Lenko. ...algunos metros por delante. Aquí aparece Shafarenko en su primera intervención. A 24 grados, supongo. ...sustituto de su... ...sustituto de su... ...a 24 de gris. Entró... ...entró... ...entró Bebé, por lo que veo en el rayo, ¿no? ¿Qué cambio subió por ahí? ¿Hubo algún cambio o algo? ...o... ...quitaron a Marlos. What the fuck? Pero Marlos no había entrado por un pavo que se lesionó en la primera parte o flipé. ¿Qué tal? Soy el mejor. ¿Cómo va el playoff? Uno, dos. Gana Girona. Hay 11 de Brasil. ¿Juega Neymar? Se escorra un poquito, cae Frenkie de Jong. Y ojo, porque se duele. Se duele en la parte posterior de la rodilla. Sí, eh. A ver. ... ¿Qué te pasa, Frenkie? ¿Va el rayo? ¿Va Trejo? ¡Uy, Trejo la que quiso hacer! Falta de saque. Hicieron como ayer con Cheryshev. Saúl García Clásic. ¡Ja, ja, ja! Madre mía. Joder, el de Jong, macho. ¿Cómo corre? ¡Qué balón! ¡Uf! ¡Qué balón! ¡Qué balón! De momento, las selecciones favoritas se están ganando, ¿sí? Italia, Bélgica, Holanda, Finlandia. A ver, decimos Holanda. Ya está. A mí me parece mejor, mucho mejor, de hecho, Frenkie que Vignaldo. Mucho mejor. ¡Ojo! ¡Qué buena pared! Corner. Finlandia con Poe Jampalo. ¡El Poe Jampalo! Entra Estuani y otro, que no sé quién ya. ¿Viste lo de Eriksen? Sí, oh, tuvimos a ir aquí en directo, soy el mejor. Sí, 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 tuvimos aquí en directo ayer, con toda esa movida. Sí, claro. La Finlandia de Robin, ¿eh? Entra Cristian Estuani. ¡Ay, ay, ay, Carabaev! ¡Olé! ¡Qué taconazo, loco! Hay cositas, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Cinco de skills, Depay, ¿eh? Holanda no es correcto, solo hace referencia a dos provincias. Como llamar Castilla a España. No me odiéis. Ya, hombre, pero a ver. Nosotros en el fútbol, decimos Holanda y entendemos. O no entendemos. Ya está. Tú si tienes que buscar un vídeo de mejores jugajes de... Robben con Holanda, ¿qué pones? Robben Holanda o Robben Países Bajos. Pues ya está, tío. La Netherlands. Algo no sé si van a dar Brasil. Lo dan por la televisión gallega. Por lo visto. ¡Ojo! Ojo, como soltó sin miedo el ucraniano, ¿eh? Atentos, Tekelembur. Para de detener esa ocasión. Cuidado. Primero Copa de Finlandia gana el primer partido con 100% de efectividad de tiros. Pues ya se llamó ya en su día el nuevo Sechenko, porque salía de... Pues ya se tiene llevado la cita a la espalda, pero es que es capaz de dejar actuaciones tan buenas como el primer tiempo. Aparecer tanto, tener esa jerarquía, influir tanto en el juego del equipo, como lo que estamos viendo hace unos tiempos de desaparecer del partido. Eso del nuevo Sechenko, el nuevo Messi, el nuevo Ronaldo... Sí, el nuevo mis cojones. El Opi. Viene el historial del móvil de mi tío y busca mucho posturas de 30 escritos números romanos para hacer con mi sobrino. Creo que quiere que sea historiador o profesor de matemáticas. Yo lo llamaré Países Bajos, pero obviamente hay libertad. Para llamarlo es Holanda. La Orans, podemos llamarlos La Orans, que oye cómo los llamaban. Oye cómo se llama la selección holandesa. Y el apodo, igual que a nosotros nos llamen La Roja. Estos son La Orans. De aquella naranja mecánica y todo aquello, os acordáis, ¿no? Pues La Oranje. ¿Quién ha ganado el Rayo o el Girona? Están jugando y va 1-2 ganando el Girona de momento. Tiene Wendall, la tiene Países Bajos, la pide Depay. Wendall se mete en un lío. Además, Julián López es un crack y es muy fútbolero. El actor de la operación Unico. ¡Ojo! Va al Rayo, ¿eh? Estará viendo probablemente seguramente este partido. ¿Qué balondas vincula? La acaba de tener muy buena el Rayo, ¿eh? Uf, Depay. Bienvenido, bienvenida Isaac. Bienvenidos, bienvenidos todos, ¿eh? Gente, gracias de verdad por estar aquí apoyando el stream. Ahora veis que llevamos una sesión de 1 hora 40. Pero es que esta tarde estuvimos desde las 3 hasta las 8. También, 5 horas por la tarde. Más 2 ahora, ¿vale? Y ayer hicimos 8 horas también, o sea que... A tope. ¿Qué tal el miniclásico? ¿Qué tan miniclásico es el Girona Rayo? Nada, no es nada. Es un partido de segunda. Y un partidín de segunda. ¡Qué golazo, chaval de Yarmolenco! ¡Vaya charro de Yarmolenco, chaval! ¡Vaya charro de Yarmolenco, chaval! ¡Vaya charro de Yarmolenco, joder! ¡Cómo la enroscó! ¡Con el de colocar, con el gatillo de colocar, tracatrá! ¡Vaya charro de Yarmolenco! ¡La madre que lo parió! ¡Hasta el momento gol del torneo! ¡Puah, cómo lo envolvió, chaval! Bueno, 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 bueno. ¡Eh, chat! ¡Chat! No somos ucranianos ni nada de esto, pero escúchame. Bueno, vaya charro de Yarmolenco, chaval. ¡Vaya puto golazo de Yarmolenco, hermano! Bueno, 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 qué escándalo de Yarmolenco, tío. ¡Qué golazo, mach! ¡Qué golazo del 7, guaje madre que lo parió, gente! ¡Chapo! ¡Pum! ¡Golazo, gente! ¡Gente, escandaloso! ¡Maravilloso este gol! ¡Una obra de arte! ¡Belísimo! ¡Ah, no, no! ¡Nah, charrazo, gente, charrazo, charrazo! ¡Se disfruta, tremendo charro! ¡Se disfruta, tremendo charro, gente! ¡Qué golazo de Yarmolenco, loco! ¡Charrazo! ¿Puede ese gol valer por 3 como en el basquet? Pues debería. ¡Buah, qué charro, loco! Bueno, van 2-1, ¿eh? Pero este gol... El anterior partido y el de ahora están siendo los mejores. Pues sí. ¡Ojo, eh! Cuidado con Ucrania. Que no se vengan arriba. ¡Cuidado con Ucrania! ¡Cuidado con Ucrania! Entró Ake, tío. Entró el central del... del... del SERE. ¿Qué pasa el Chocota, Trejo? Si es que Ucrania, en verdad, está haciendo buen partido. Ayudándose mucho del supporteru. Pero, coño, están plantando a Holanda, ¿eh? Se banca a Bogdan. Hostia, ¿imaginais vos a Bogdan aquí, o? No, iría full Ucrania, ¿eh? ¡Va a Vignaldum! ¡Viene la selección holandesa en ataque! ¡Viene el apoyo de Vignaldum! ¡Recibe el capitán! ¡No puede entregarme el balón de Pai! ¡Este cazan aquí! ¡Jugando ahora sí con Depai! ¡Danfriz! ¡Danfriz! ¡Negrando tirado un desmarque como siempre por aquel lado! ¡Esto se resume en Ucrania! ¡Oye, es un buen día de partidos, sí! Hoy nos quedaron una tarde chingona. De hecho, de los tres partidos, yo el que más esperanza tenía de que fuese un partidazo era el Holanda-Croacia. O sea, perdón, el Inglaterra-Croacia. Y tanto la Austria-Macedonia como este están siendo mejores. ¡Ojo! ¡Salud Ucrania, eh! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Bueno. ¿Desde cuándo juega Charlie K en Ucrania? No parase de hablar que si no se oye a los máquinas de la tele y son insoportables. Hombre, pero es que si no parase de hablar me quedaría sin voz, hermano. Pararos a pensar todas las horas que me tiro al día hablando, haciendo estos directos, chus. Necesito un poco de respiro y a veces también nos da conversación el escucharlos, como cuando dicen que el gol entra por arriba, ¿sabes? El gol que meten a este y que entra por arriba y pega ahí en el pie, ¿sabes? Se popularizó el término de Holanda al ser la zona más rica del país y de donde salieron conquistadores, por ejemplo. ¡Amigo! Aprendiendo historia, eh, en el chat de Lopi. Cuidado. Ahora Ucrania es la mejor selección del planeta, ¿cómo va esto? Pues no, pero están jugando bien, ¿no? Estoy de acuerdo, Adrissán. Muy de acuerdo, la verdad. 1-2. Se mantiene Rayo Girona. Minuto 72. Gol de Ucrania. Gol de Ucrania. Gol de Ucrania. Yaremchuk de mi vida. Yaremchuk de mi vida. 2-2. A ver. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego. Qué bien entra, macho. Es que entra de puta madre, de cabeza, eh. A ver, el centro y una golosina, eh. El centro y una pasada. Pero qué tarreño, joder. Sí, señor. Sí, señor. Yaremchuk, sí, señor. Sí, señor, joder. Qué bien, coño. Qué bien, qué bien. Uy, uy, uy. La Holanda. Dale, la Holanda. La Holanda. Dale, la Holanda. Ja, ja, ja. Oye, cuatro golinos. Diez minutos para que acabe esto. Nah, va Holanda a 2-0 ya. Tomar por culo Ucrania. Pum, charrazo. Pum, charrazo. Venga. El de eso que le da a la cámara va a partir el Opi. Pues seguramente. Pues seguramente va a ir para mí, la verdad. Obviamente. A llorar a Utrecht, ¿oíste? Oíste, a llorar al Barrio Rojo. Oíste. Al Barrio Rojo, a llorar ahí. Bueno, gente. Oye, sería maravilloso. Solo digo que pierda Holanda y que lleguemos a 16.100. Solo digo que sería algo dulce, maravilloso, bonito, agradable. Que el chat se alegraría. Más uno si es verdad, chat. ¿Sí o no? Pues está. Claro, tío. Qué guapo está el partido, tío. No te pueden empatar con un 2-0 ya, pero... Uno fue un golazo. Y este fue una jugada a balón parado. O sea que al final... Si hay que ir al Barrio Rojo, se va, ¿eh? Yarmolenko hizo un Robben. Sí, sí. Son goles perfil Robben. Son goles perfil Robben. De derecha a izquierda, y enroscar. El López celebrando los goles de Ucrania, pero mirad la camiseta que lleva. Pero, a ver... Que yo ya expliqué que ya que no tengo... De los que jugaban hoy, no tengo ninguna camiseta. No tengo ninguna camiseta de todos los que jugaban hoy. Solo tengo la de Holanda. Llevo todo el día con la de Holanda. No oye por otra cosa. Sí, Austria primero. Cuidado. Y aquí los señores hordeses que se llevan las manos a la cara. Que no se acaban de creer que es lo que están viendo. Oye, y a mí esta camiseta de Holanda... Llega del 2002 o 2003 o por ahí. Cuidado, ¿eh? Es un pensamiento muy del jugador. Sí, sí. Ah, vale, Henry, pero 2-2 de tal. Hostia, entró Jordi. Entró Calavera. Entró Jordi, joder. En este caso, aunque tampoco tengan ninguna repercusión en los goles... Vignaldo mucho mejor que Depay. ¿Qué opináis? En el partido te refieres... Bueno, está más activo tal vez Vignaldo, no sé. Mañana juega España... Contra Suecia. Juega Eslovaquia contra Polonia a las 6, a las 9 España. Y a las 3 juega Escocia... Contra... Hostia, ¿contra quién juega Escocia? República Checa. Buenos partidos. Depay, mucho tatuaje y mucha musiquita. Seis unos haters de la hostia, ¿eh? Ya estoy en un tienda... Amarilla Parnau. El puto Yarmolenko lo está haciendo bien, sí, sí. De hecho, tiró... Hizo algún tiro ya con pierna derecha. Pero claro, cuando la enganchó con la zurda... Elopi, ¿está esto siendo el mejor partido de la Eurocopa? Yo creo que sí. El de antes estuvo muy guay, el Austria-Macedonia, pero esto está siendo... Por ocasiones, porque hubo ocasiones a tope, ¿eh? Hubo muchas ocasiones. Y vimos seguramente una de las mejores parades del torneo. El portero de Ucrania hizo paradones. Qué goza de partido. Está siendo un partido muy guapo, de ver. Sí, señor. Muy guapo, de ver. Voy a mirar de partidos para mañana. El único bueno que hay es el de España. Coño, el Escocia... El Escocia de Mactominay contra República Checa, ¿qué? Y, coño, Polonia y Eslovaquia son rivales nuestros. Hay que tenerlos ojeados. Yo, si puedo, haré directo a las 3. Si puedo. No quiero... Me gustaría, ¿eh? Pero... A ver cómo voy de tiempo. Pero a las 6, fijo. Y a las 9, sobremanera. A las 9, sobremanera. A las 9, yo os digo yo que es sobremanera. Cuando hemos dicho que este equipo tenía el sello de Serchenko, el carácter competitivo que le ha impuesto a esta selección... No, no. Fijo, 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 6 y 9, Saúl. Fijo, 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 6 y 9. Y opcional... El de las 3, que no sé si podré. Tengo que ver si me da tiempo o no. Gol de Danfriz. Gol de Danfriz, 3-2. Gol de Danfriz, 3-2. Gol de Danfriz, 3-2. Tuvo una en la primera parte de cabeza. Completamente Solu, Danfriz. Solu, tiró la fuera. Acaba de marcar. 3-2, minuto 84, 47, mis panacotas. Chimpung. Chimpung. A las 9 el chat, todos somos España, hombre. Espero, yo de verdad, mañana espero que aquí a las 9... Que aquí mañana a las 9... Se prenda la hueá. Bueno, buen remate, eh. Muy buen remate. Muy buen remate. Picado abajo. Muy buen remate. Y el portero toca la, eh, pero... 3-2. Cantó un poco, bueno. A ver, al bote. Muy cerca. Eh, yo creo que no oye cantada, eh. Yo creo que no oye cantada. Bajo mi punto de vista no oye cantada, eh. Bajo mi punto de vista no oye cantada. Bajo mi punto de vista. Pero bueno, queden 5 minutos. Y este partido puede pasar cualquier cosa, eh. Estamos viendo que van a fuego. Quiero que estemos mil o más personas en el directo de mañana. Pues mañana, a vuestros colegas, avisáis. Oye, pasaos por aquí, ¿sabes? Pinchar a este pavo que va a estar con el mariscal viendo España. En modo Sporting. Que no oye lo mismo que ver un Holanda-Ucrania. Ucrania. No, no, no. Mañana llegue cuando cogemos y al árbitro empezamos. Árbitro, hijo de la grandísima perra alemana que te parió. Y cosas así, ¿vale? Bienvenidos, soldado guitarra. Y los que seáis nuevos. Y queráis seguir el canal para no perderos ningún directo. Os invito a que sigáis el canal. Porque al final, pues oye. Hacemos que el canal crezca también, ¿vale? Así que si por casualidad ya es la primera vez que llegues aquí. Y es la primera vez que me estás viendo aquí, el careto, de tú a tú. Pues te invito a que des al corazón. Que llegue gratis, joder. Él hoy es el puto amo, joder. Pero no tan puto amo como FSR que se está 24 séptimos aquí. No como yo que soy un puto zorro. Ay, corzino. Mañana se banca el empate a Escocia. Se banca a Escocia. Empate y Españuca. Pues me sirve. Me sirve. Jugó bien a Lava, ¿eh? Jugó bien. De hecho, desatasca el partido él con un centro espectacular que provoca el 2-1. Puso un centro que era una golosina. O sea, lleve un centro que Dimitrescu no sabe si salir, si no salir. El delantero tiene la posición perfecta para entrar cortando. Y el defensa pues está vendido. O sea, es que lleve un centro 93% delicioso. Que mañana se gana, carajo. Vamos a Españita. Mañana sacamos la camiseta. Sacamos todo. Toda la artillería. Tengo camiseta de Suecia, ¿eh? Cuidado. Ya lo visteis. Joel Beltrán entra por Timber. Ahí sale el tronco de John. El del Sevilla, ¿eh? Como buen gironí que soy, mañana soy sueco. Puto genio. Sí, sí, mañana tal Mariscal aquí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Mañana tenemos Mariscal. Va Memphis Depay. Ahí va. El Mariscal ya tenía que haber estado desde el viernes, joder. Ya, hombre, pero bueno. Él, por ejemplo, ahora está viendo el playoff. No está viendo el partido de Holanda. Y luego, pues hoy salió y fue a pasear y no sé qué. Hizo una vida de una persona normal. No de un enfermo friki del fútbol que se tira haciendo directo toda la putísima tarde. Sin ir a ver a la moza. Sin salir de casa. ¿Sabes? ¿Eh? Ese soy yo. Ese soy yo. Del que estoy hablando soy yo. Claro, el tallín en su sofá, con su whiskamen. De hecho, estuvo viéndolo el Roland Garros antes también un poco. Estuvo viendo fútbol. Alguno será el sueco mañana, ¿eh? Alguno será el sueco. Bueno, mañana como ve a alguien ahí celebrando gols de Suecia. Bueno, bueno. Y la de Dios aquí, ¿eh? Hola, hola, Llarmo. ¿Qué haces, Tinchenko? Levanta la cabeza, joder. ¿A quién le interesa el playoff? Si el playoff ha sido ya y ha ganado el Barça. ¿Para el próximo domingo reaccionarás con la guaja? No creo, ¿eh? Bueno. Igual hay un día que haga reaccionando de parrillada. No lo sé. Pero puede ser que sí. Puede ser que sí. ¿Para qué quieres ver ese harinao? Hombre, pues para... Cosas deliciosas. Claro. Bueno, que tal. I'm Memphis Depay. Sí, porque cada vez que coge el balón intenta conducir hacia adelante, romper las líneas de presión que hemos dicho y ahora los grupos generales no están por la labor. Cinco minutos. Queda en cuatro. ¿Cómo va el rayo? Pues me sale... Me sale publicidad. A ver. A ver si carga esto. No sé cómo va, pero... Cómo te gusta lo que te encanta. Me encanta lo que me gusta. Exactamente. Exactamente. You know what I'm talking about, bro. You know what I'm talking about. Últimos tres, chicos. Tres y medio. Holanda empujando. El rayo 1-2, gente. Minuto 86. El fútbol, es verdad que están jugando en campo contrario, pero le dan mucha amplitud por las bandas para hacer el campo muy ancho. ¡Qué bien! ¡Qué bien acaba de salir Ucrania, gente! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Balanzaos! ¡Balanza Ucrania! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! No se enteren, macho. ¡Va a leer la Biblia! ¿Os oye? Los filiales pueden jugar en primera porque como el rayo nos pavila, sube el City B. Sí, pero como ya es filial de un equipo inglés, pues no hay problema por eso. No hay jurisdicción. El Brexit y todo esto no pasa nada. No, Bryce, no, no, no. No, no, no. No, porque la chavala es inteligente. Ya sube el Girona, ¿no? No, no, no. Hoy yé la ida, el domingo que viene yé la vuelta. El domingo que viene yé el partido de vuelta, gente. Estoy como la Champions. Hoy gana 1-2 en terreno visitante y queda la vuelta el domingo que viene. Con este resultado, obviamente, el rayo necesita meter dos goles. Si mete uno, imagínate que acaba el partido así y el rayo gana 0-1. Pues pasa al Girona porque marcó dos fuera. Valor doble de los goles de fuera. ¿Sabes cómo va, no? Eso es, eso es. Como si fuera la Champions. Mikolenko envenenado, eh. Cuidado. Mikolenko furioso. Eso, oye. No me gusten mexicanos. Eso, oye. El opi es mi puto segundo padre. Joder, grande soy el mejor. Joder, vamos, hostio. Vamos, joder. Me cago en la puta. Llevamos dos días aquí de directos envenenaos, chaval. Envenenaos. Si os pasáis por el Discord, siempre en general del Discord, cuando acabo los directos, os comparto las estadísticas del directo. Y está pasando una pila peña por aquí. Pero, 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 pero de locos. Pero de locos. La clave, lo que queremos todos, y es que esa gente siga el canal. Porque nos vamos a quedar hoy a 27 de los 16.100, joder. Y esta barra roja no se llena. No se llena. Si no llegamos a eso. No se llena el partido. Claro. Gol del rayo. Es que no me carga, tío. Se mamó esto, joder. No sé qué coño pasa. Llega Jaren Schubert, robo el balón, no pita nada. Que es su puta madre. No sé quién pasa, tú. No sé quién pasa. Esto se bugueó. Es que me cago en su puta madre. Gol del rayo. Confirmamos, gol del rayo. Es que no, no me carga esto, tío. Quedó seme ahí pinchado. A ver. Publicidad, tócate la polla. Bueno, gente, acabó el partido entre... Holanda y Ucrania. 3-2, victoria de los holandeses. Bueno, a ver. Un partido más que divertido. Un partido más que atractivo. Un partido... ¿Qué decís? Que ponga la televisión gallega. A ver. Es que no sé en qué canal tengo aquí. A ver. En el noved... Uy, no hay fuera de juego. Uy, igual ya fuera de juego, eh. Anulado, eh. Anulado, gol anulad. Iba a deciros yo que me parecía gol fuera de juego. Iba a deciros yo que me parecía fuera de juego. Iba a decir yo que... Hostia, no sé si ahora fuera de juego, eh. No sé si tengo la televisión gallega aquí. A ver.